Hola, ¿qué tal? Soy Amira Zayet y les doy la bienvenida a este segmento Naturalmente. En los tiempos de nuestros abuelos, las mayonesas se preparaban utilizando solamente algún aceite vegetal, un huevito de patio e ingredientes para darle sabor como la mayonesa, el ajo, sal marina, entre otros. Hoy pues estamos acostumbrados a ir a comprar nuestra mayonesa al supermercado, pero no nos percatamos de que este producto puede estar lleno de ingredientes nocivos para nuestra salud. Entre ellos podemos ver espesantes, podemos tener colorantes, saborizantes, cosas artificiales pues que nos van a afectar nuestra salud. Bien, para poder evitar todas esas cosas yo les recomiendo que hagan su mayonesa casera. Esta mayonesa puede durar hasta tres semanas si la mantenemos en refrigeración. Vamos a ver entonces cómo se prepara esta mayonesa. Para preparar esta mayonesa vamos a necesitar aceite de canola orgánico, vamos a necesitar un diente de ajo, un toquecito de mostaza, en este caso también la estamos utilizando orgánica, el jugo de medio limón y huevo de patio. Listo, vamos a prepararla. Para preparar nuestra mayonesa simplemente necesitamos una licuadora. También lo podemos hacer con un bol y un batidor de mano. Lo primero que vamos a hacer es echar el huevo de patio, lo podemos utilizar entero, no hay ningún problema, en nuestra licuadora y vamos a proceder a batirlo a velocidad media. Luego que terminamos de batir por 30 segundos vamos a agregar el resto de los ingredientes. Vamos a agregar la mostaza, el ajo y la sal. Volvemos a batir por unos 20 segundos hasta que el ajo se disuelva. Ahora vamos a proceder a echar el jugo de limón. Es importante seguir el orden de los ingredientes para que esta mayonesa logre hacer la emulsión y quede con la textura que tú quieres. Vamos a licuar por unos 5 a 10 segundos más. Ahora a velocidad media vamos a agregar poco a poco y en forma de hilo el aceite. En este caso les recuerdo que estoy usando aceite de canola orgánico. Muy despacio voy a agregar el aceite de oliva para que logre hacer la emulsión. De lo contrario pues la mayonesa no va a agarrar la textura adecuada. Cuando estás haciendo tu mayonesa y mientras estás agregando el aceite vas a escuchar que el sonido de la licuadora cambia y se pone un sonido más disperso y fuerte. Es cuando la mayonesa ya está agarrando su consistencia. En este momento terminas de echar el aceite que estés utilizando y tu mayonesa está lista. Vamos a ver entonces cómo nos quedó. Bien y así nos queda nuestra mayonesa. Ahora voy a vertir un poco en el plato para que ustedes vean lo fácil que es hacer mayonesa en casa, la textura tan linda que nos queda y lo rápido que es. Espero que les haya encantado esta receta y que se atrevan a hacerla en casa. Es súper rápida, súper económica y mucho más saludable para toda la familia. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales y nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!